La Municipalidad de Asunción en conjunto con la Fiscalía realizaron este viernes una serie de intervenciones en los terrenos baldíos con el objetivo de limpiar los criaderos de mosquitos en las propiedades. El procedimiento fue iniciado en el barrio Herrera, sobre la calle Austria entre San Martín y Viena y Emeterio Miranda Casi Targento Tito Bogado. Estas intervenciones son las zonas con mayor infestación y esa información nos tiene que dar el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y a partir de ahí, entonces con los gestores ambientales de la Municipalidad de Asunción, vamos a ir identificando los predios e interviniendo sin mayor trámite. Yo no soy hombre de derecho, pero yo creo que esta irresponsabilidad amerita hasta la prisión. O sea que nosotros queremos medidas más fuertes para generar esa conciencia de una vez por todas y que erradicar el lengue definitivamente y que no nos tenga en su sobra toda la ciudadanía. Con imágenes de Juan Carlos Silva, informó para BCTV, Verónica Burgos.